¿Qué es el tren nocturno? No han quedado más que los que van a Galicia, por razones obvias. Si alguien no entiende por qué siguen los de Galicia, el presidente del gobierno es gallego. Y la anterior ministra era gallega. Y la anterior ministra de Fomento también era gallego. Y entonces los trenes que han perdurado son los que van a Galicia. Gracias. 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 Gracias.